Bueno, nuestra invitada de hoy es farmacéutica de formación. Ha sido directiva de profesión y ahora es empresaria especializada en la cosmética antienvejecimiento. Ella es Paloma Raposo y nos acompaña para hablar hoy sobre el cuidado de la piel, pero más allá de lo estético. El cuidado de la piel como una parte del autocuidado, de la salud, de ese ratito para nosotras, del cómo nos mimamos y sí, cómo también eso se refleja precisamente en cómo nos vemos pues un poquito mejor, un poquito más radiantes, pero porque al final estamos bien por dentro y lo reflejamos por fuera. Bien, muchísimas gracias Paloma por aceptar esta invitación. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy fenomenal, encantada de estar contigo Lucía y de poder transmitir un poquito mis conocimientos y mi experiencia en el apasionante mundo de la cosmética y del autocuidado que es realmente fascinante. Muy agradecida por estar conmigo. Muchas gracias a ti por dedicarnos este ratito. Cuéntame Paloma, ¿qué es lo que a ti te llevó a especializarte en la cosmética? Pues mira, es muy curioso porque yo realmente quería ser peluquera y cristiana. Lo que pasa es que en casa no quisieron, ¿no? No me dejaron ir a hacer una formación diferente a la que mis padres tenían pensada para mí y, bueno, pues, opté, vamos, no opté, o sea, fue un poco imposición de mi niña, vas a hacer una carrera universitaria y luego ya haces lo que quieras. Bueno, pues sí, estudié el BUC, hice mi carrera de farmacia porque tiene mucha química, mucho componente, mucha planta medicinal, unas asignaturas súper chulas que me atraían ya desde niña y en cuanto terminé la carrera de farmacia hice un máster en cosmética y empecé a trabajar y empecé a trabajar como representante de una marca de perfumería, viajando con mi maletín en mano que antes no existían los troleys y, bueno, queriendo cumplir mis sueños, ¿no? Que es algo que siempre he querido y mostrar ahí mi rebeldía y mis ganas de voy a hacer lo que quiero hacer y lo que me gusta hacer. La cosmética me apasiona desde que era una niña y, bueno, pues, gracias a mi formación y a toda mi trayectoria profesional estoy súper contenta porque he podido aprender muchísimo, ¿no? Y realmente ver una ciencia detrás de algo que aparentemente puede parecer solamente estético o de imagen y no es así, realmente. Qué importante eso, ¿verdad? De, bueno, digo, al final luchar por nuestros sueños, de decir, bueno, vale, sí, voy a estudiar lo que tenga que estudiar o lo que me digan que tengo que estudiar o incluso lo que en un momento determinado creo que tengo que estudiar, pero al final, de un modo u otro, acabo encontrando cuál es mi elemento, dónde es el lugar en el que fluyo y, de una forma u otra, pues, como que acabo encontrando mi camino, ¿cierto? Es como una manera de, al final, pues, reconducir ese camino que, como tú decías, es como, bueno, la niña tiene que estudiar una carrera, voy a estudiarla, pero luego yo voy a buscar la forma de utilizar todo lo que he aprendido y todo lo que sé para hacer lo que a mí, de verdad, de verdad, me gusta. Así que, que muy bien por eso. Cuéntame, además, Paloma, porque, bueno, sé que eres empresaria y decía antes, ¿no? Empresaria precisamente especializada en la cosmética anti-envejecimiento. Cuéntanos, ¿cómo ayudas tú a otras mujeres? Pues, después de más de 25 años en el mundo corporativo, trabajando para otros, me encuentro con una realidad que es que en la empresa en la que trabajaba quieren un perfil diferente y, bueno, pues, pues llegamos a un acuerdo y salimos, ¿no? Yo paso a los 50, tengo cuatro hijos, ya supermayores y ese dejar de trabajar supuso para mí una gran reflexión, ¿no? Y así como te contaba antes que empecé, bueno, pues, pues casi desde el puesto más básico, ¿no? En una empresa de representante mal en mi mano y conseguí hacer una carrera profesional enorme porque llegué a ser, a ocupar un puesto de alta dirección, me di cuenta de que había llegado el momento de plantearme la vida de otra forma y crear mi propia empresa, ¿no? Mi propia empresa siempre tenía que estar relacionada con el bienestar y con el autocuidado porque después de haber desempeñado una carrera directiva, me di cuenta que siempre estás dedicada a otros, ¿no? Estás dedicada a otros en el trabajo a tope, con cuatro hijos estás dedicada a otros en casa a tope y para ti, ¿qué queda, no? Realmente queda muy poco, entonces me gustaría ayudar a todas esas mujeres a que entendieran la importancia de dedicarnos un poquito de tiempo para nosotros, de mimarnos, de querernos y de ser felices con nosotras mismas. A veces no tenemos tiempo y ahora, como yo, pues ya tengo casi todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces quiero dedicarme en la empresa que he formado a esto, a ayudar a otras mujeres, a cuidarse, a animarse, a quererse, a ser conscientes de que el tiempo pasa, a ser conscientes de que envejecemos, pero también que es posible envejecer bien y sentirse bien con el paso del tiempo. Me siento además súper identificada con lo que dices, Paloma, porque yo siempre parto de aquello de conócete, acéptate y quiérete, ¿no? Y eso está muy relacionado también con el cuidado incluso de la piel, el que conócete, o sea, conoce tu tipo de piel, cómo es, qué es lo que necesita, acéptate, o sea, no es el voy a ocultar todo lo que no me gusta, sino voy a resaltar aquello que sí, y el quiérete, que es tan importante, que es el que realmente una vez que te aceptas empiezas con esa autoestima y ahí creo que tiene mucho que ver también pues toda esa parte de autocuidado, ¿no? Que decimos y ese, me voy a dedicar ese ratito para mí, que sabes que es algo que también suelo decir mucho, el tener más tiempo, más energía y con ello más vida, porque es precisamente cuando vamos teniendo como esos ratitos, incluso cuando no tienes tiempo, y yo ahora por ejemplo que soy mamá de una bebé de seis meses, te puedes imaginar, y además mamá empresaria, pues el poquito tiempo que me queda, pero es verdad que ese ratito de simplemente limpiarme la cara, por ejemplo por la noche, y sentir el agua, y sentir el perfume a lo mejor pues de los productos que utilizo, solamente ese momento es como de reconexión con una misma y ciertamente es bastante importante. Además de esto que tratamos, ¿es importante el cuidado de la piel, Paloma? Me imagino que vas a decir que sí, pero ¿por qué sería importante? Es muy importante, diría, más que importante. ¿Por qué? Porque no es solo un tema estético, de lucir, de aparentar, de demostrar, es un tema de salud. La piel es un órgano, es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y tiene funciones muy importantes. La principal es la de protección, o sea, todo nuestro cuerpo está recubierto de piel, todo desde la parte más alta de la cabeza hasta el final de nuestros deditos de los pies, para estar protegido del exterior, ¿no? De todas las agresiones que hay y de todos los microbios y las bacterias que nos rodean. La piel tiene una función de regular la temperatura de nuestro cuerpo, por eso tenemos procesos de sudoración, ¿no? Para refrescar la piel cuando está caliente, por ejemplo. La piel tiene funciones de metabolismo. En ella sintetizamos la vitamina D, que tan importante es para la asignación del calcio y el fortalecimiento de nuestros huesos. Y luego también la piel tiene una función sensitiva, está llena de pequeñas terminaciones nerviosas que nos hacen sentir, ¿no? Y es súper importante, a través del sentido del tacto, poder sentirnos a nosotros, sentir a otras personas, coger a nuestros bebés. Como ves, es muy importante mantener la piel sana y cuidada. Sí, al final es fundamental, ¿verdad? Y además, luego a través de la piel es como... Yo veo que está como totalmente relacionado, como decías, con la salud. Y que, bueno, cuidamos de la piel y eso a la vez se ve reflejado en nuestra salud porque no deja de ser un órgano y al final no deja de estar en contacto con nuestro torrente sanguíneo y todo lo que al final los productos que apliquemos. Todo va también a nuestro cuerpo, pero también al revés, ¿cierto? Es decir, también no es una cuestión únicamente de cuidado del exterior que puede ir al interior, sino que también ese cuidado interior que tenemos se refleja en nuestra piel. Cuando decimos que la piel es el reflejo del alma, algo de razón lleva. Mucha razón lleva. No hace falta nada más que pensar en nosotros mismos, ¿no? Cuando pasamos etapas, por ejemplo, de ansiedad, cómo podemos tener sentimientos en la piel mucho más seca, más tirante, incluso con descamaciones, sobre todo en toda esta zona inferior del rostro. Cómo cuando no hemos dormido bien aparecen nuestras ojeras matadas porque acude más sangre a la superficie de la piel. Cuando tenemos momentos a lo mejor de pérdidas de peso importantes, ¿no? Nos vemos con nuestra piel ajada. Cuando nuestra alimentación no está siendo la adecuada, también podemos ver alteraciones en la piel. Y es fundamental cuidarnos también por dentro para sentirnos bien por fuera. Y en este sentido, Paloma, ¿qué hábitos dirías tú que son los que tienen como una mayor influencia en ese cuidado de la piel? Porque decimos, vale, cuidarnos por dentro, pero ¿cómo lo hacemos exactamente? Siempre escuchamos en las entrevistas a las famosas el ¿cuál es tu truco de belleza? El beber mucha agua y dormir mis ocho horas. Pero realmente es que esto, seguro que tienen más trucos que no comparten, pero es que esto tiene una gran influencia. El hecho de dormir correctamente, el hecho de hidratarnos bebiendo agua, pero también la alimentación. ¿Cuáles son los hábitos que, digamos, tienen como ese mayor impacto en la salud de nuestra piel? La alimentación es fundamental. Es fundamental comer y comer bien. Y tenemos mucha suerte porque tenemos a nuestro alcance todo tipo de alimentos. O sea, realmente podemos comer lo que queramos. Entonces, hay que acostumbrarse por optar por alimentos saludables. ¿Qué son alimentos saludables? Son alimentos que van a aportar a nuestro interior más cosas buenas que malas. Es muy difícil mantener una dieta solamente de productos naturales viviendo en una gran ciudad. Pero dentro de todos los alimentos que están a nuestro alcance, los hay mejores que otros. Unos mejores que otros. Yo diría, por ejemplo, un tip muy, muy, muy saludable es intentar desterrar el azúcar de la alimentación. Los azúcares añadidos. Intentar, si bebemos café con leche, no añadirle azúcar. Si tomamos bollería que hacemos nosotros, pues intentar también eliminar el azúcar. ¿Por qué? ¿Porque es algo que se ha puesto de moda? No. Porque cuidarse tiene mucha ciencia detrás y se ha visto que estos azúcares añadidos que incorporamos a nuestra dieta se alían con unas proteínas que tenemos en nuestra piel y eso puede dar lugar a los signos de envejecimiento que luego vemos, ¿no? O intervenir de una manera muy amplia. Te diría, eliminemos el azúcar. Si somos súper golosos, por ejemplo, te doy el tip de tomar un poquito de chocolate negro. Chocolate negro que tenga más del 70% de cacao. Tomar una onza diaria es súper saludable, tiene ácidos grasos esenciales y tiene el cacao que nos revitaliza, nos da energía y tiene muy pocos azúcares añadidos prácticamente. Qué bien, qué bien. La verdad que... ¿Tienes más cosas? ¿Tienes alguna curiosidad? Sí, a ver, yo sé que me encanta lo que nos cuentas porque, bueno, yo que soy una gran fan, por supuesto, de los hábitos, ¿no? Y de la productividad desde la esencia, pero que me encanta al final el ver, bueno, pues cómo los hábitos tienen esa influencia en diferentes áreas de nuestra vida. Me parece que es muy interesante y como además tú decías, ¿no? Es el hecho de, bueno, pues dormir correctamente, es el hecho de alimentarnos de forma saludable, que yo creo que más o menos todos sabemos cómo es alimentarnos de forma saludable, aunque a veces se nos olvide, pero realmente lo sabemos. Es el que hagamos ejercicio, es decir, que al final todo esto va a tener esa influencia en la salud de nuestra piel y, por supuesto, en cómo nos vemos y cómo nos expresamos hacia el exterior. Y es que al final también está todo muy relacionado luego, pues incluso con la autoestima, el que cuando nos vemos bien, cuando vemos esa... Pues que estamos radiantes, más allá incluso de que estamos sin maquillar, pero nos vemos bien y vemos que nuestra piel está bien. Nos miramos al espejo y dices, me gusta lo que veo. Al final todo eso no deja de ser, como decíamos, reflejo del alma y no deja de ser un reflejo de cómo estamos precisamente por dentro. Entonces, más allá de cuestiones estéticas, el cuidar de nuestra piel es porque estamos cuidando pues del órgano más extenso que tenemos y porque además está muy relacionado luego con nuestra salud. Así que hay que cuidar esos hábitos, nos tenemos que cuidar tanto por dentro como por fuera. Algo que es muy importante. Y en este sentido también te quería preguntar, ¿cuál sería como la rutina ideal, digamos, para la mañana? Cuando estamos en interior, porque claro, al final dices, bueno, la luz que entra por la ventana, también deberíamos ponernos el protector solar si no tenemos pensado en principio salir a la calle o solamente si sabemos que vamos a salir. De repente empiezas a ver que si retinol, que si vitamina C, que si tienes un montón de componentes que a todas nos suenan de haberlo visto en algún momento, pero luego dices, ¿lo puedo usar? ¿No lo puedo usar? ¿Esto es para mí? ¿No es para mí? Entonces, ¿cuáles serían como tus recomendaciones en este sentido? Es decir, mi pregunta es, cuando nos vemos como ante esa información, infoxicación casi, que recibimos de medios de comunicación, en podcast, en blogs, en redes sociales, de productos que parece que se ponen de moda, ¿cómo saber si realmente son para nosotras, no los necesitamos? ¿Cómo podemos dejar de estar tan perdidas en este mercado?